por mí se va hasta la ciudad doliente por mí se va al eterno sufrimiento por mí se va a la fuente condenada la justicia movió a mi alto arquitecto hizo me la divina potestad el saber sumo y el amor primero antes de mí no fue cosa creada sino lo eterno y duro eternamente dejad los que aquí entráis toda esperanza estas palabras de color oscuro vi escritas en lo alto de una puerta y yo maestro es grave su sentido y cual persona cauta él me repuso debes aquí dejar todo recelo debes dar muerte aquí a tu cobardía hemos llegado al sitio que te he dicho en que verás las gentes doloridas que perdieron el bien del intelecto luego tomó mi mano con la suya con gesto alegre que me confortó y en las cosas secretas me introdujo allí suspiros llantos y altos ayer resonaban al aire sin estrellas y yo me eché a llorar al escucharlo diversas lenguas órdenas blasfemias palabras de dolor acentos de ira roncos gritos al son de manotazos un tumulto formaban el cual gira siempre en el aire eternamente oscuro como arena al soplar el torbellino con el terror ciñendo mi cabeza dije maestro qué es lo que yo escucho y quién son estos que el dolor abate y él me repuso esta mísera suerte tienen las tristes almas de esas gentes que vivieron sin gloria y sin infamia están mezcladas con el coro infame de ángeles que no se revelaron no por lealtad a dios sino a ellos mismos los echa el cielo porque menos bello no sea y el infierno lo rechaza pues podrían dar gloria a los caídos y yo maestro que les pesa tanto y provoca lamentos tan amargos respondió brevemente he de decirlo no tienen estos de muerte esperanza y su vida obcecada es tan rastrera que envidiosos están de cualquier suerte ya no tiene memoria el mundo de ellos compasión y justicia les desdeña de ellos no hablemos sino mira y pasa y entonces pude ver un estandarte que corría girando tan ligero que parecía indigno de reposo y venía detrás tan larga fila de gente que creído nunca hubiera que hubiese a tantos la muerte deshecho y tras haber reconocido alguno vi y conocí la sombra del que hizo por cobardía aquella gran renuncia al punto comprendí y estuve cierto que ésta era la secta de los reos a dios y a sus contrarios displicentes los desgraciados que nunca vivieron iban desnudos y asusados siempre de moscones y avispas que allí había estos de sangre el rostro les bañaban que mezclada con llanto repugnantes gusanos a sus pies la recogían y luego que a mirar me puse a otros vigentes en la orilla de un gran río y yo dije maestro te suplico que me digas quiénes son y qué designio les hace tan ansiosos de cruzar como disierno entre la luz escasa y él repuso la cosa he de contarte cuando hayamos parado nuestros pasos en la triste ribera de aqueronte con los ojos ya bajos de vergüenza temiendo molestarle con preguntas dejé de hablar hasta llegar al río y aquí que viene en bote hacia nosotros un viejo cano de cabello antiguo gritando hay de vosotras almas bravas no esperéis nunca contemplar el cielo vengo a llevaros hasta la otra orilla a la eterna tiniebla al hielo al fuego y tú que aquí te encuentras alma viva aparta de estos otros ya difuntos pero viendo que yo no me marchaba dijo por otra vía y otros puertos a la playa has de ir no por aquí más leve leño tendrá que llevarte y el guía a él caronte no te irrites así se quiere allí donde se puede lo que se quiere y más no me preguntes las peludas mejillas del barquero del líbido pantano cuyos ojos rodeaban las llamas se calmaron más las almas desnudas y contritas cambiaron el color y rechinaban cuando escucharon las palabras crudas blasfemaban de dios y de sus padres del hombre el sitio el tiempo y la simiente que lo sembrara y de su nacimiento luego se recogieron todas juntas llorando fuerte en la orilla malvada que aguarda a todos los que a dios no temen carón demonio con ojos de fuego llamándolos a todos recogía da con el remo si alguno se atrasa como en otoño se vuelan las hojas unas tras otras hasta que la rama ve ya en la tierra todos sus despojos de este modo de adán las malas siembras se arrojan de la orilla de una en una a la señal cual pájaro al reclamo así se fueron por el agua oscura y aún antes de que hubieran descendido ya un nuevo grupo se había formado hijo mío cortés dijo el maestro los que en ira de dios hallan la muerte llegan aquí de todos los países y están ansiosos de cruzar el río pues la justicia santa les empuja y así el temor se transforma en deseo aquí no cruza nunca un alma justa por lo cual si carón de ti se enoja comprenderás qué cosa significa y dicho esto la región oscura tembló con fuerza tal que del espanto la frente de sudor aún se me baña la tierra lagrimosa lanzó un viento que hizo brillar un relámpago rojo y venciéndome todos los sentidos me caí como el hombre que se duerme aNle y 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 Gracias por ver el video